hola a todos hoy os voy a enseñar a hacer esta porción de pizza con gomita es muy sencillita de hacer vale os voy a decir en primer lugar los colores que vamos a necesitar y cómo tenemos que tener nuestro telar en primer lugar vamos a necesitar amarillo verde rojo y marrón clarito los que no tengáis marrón clarito podéis usar por ejemplo corteza el caso es que hagamos otra tonalidad para la corteza y nuestro telar tendrá que estar así puesto con las clavizas perdón con las clavijas hacia abajo y en línea en línea recta vale todas alineadas empezaremos con dos gomitas amarillas iremos del centro la primera la primera clavija del centro a la tercera de uno de los extremos así y luego en este lado repetiremos exactamente lo mismo cogeremos dos gomitas amarillas y las pondremos del centro hacia la tercera de abajo así luego cogeremos otras dos gomitas amarillas y las pondremos del centro hacia abajo pero esta vez en vez de saltar los tres cogeremos solo uno así ahora cogeremos dos gomitas amarillas y las pondremos de aquí aquí otras dos gomitas amarillas de aquí aquí y aquí en el centro cogeremos una gomita roja dos gomitas amarillas pasaremos la gomita a la que le hemos dado tres vueltas en nuestro ganchillo engancharemos veis nos tendrá que quedar esto pues ahora con mucho cuidadito lo sacamos cogemos de los extremos y engancharemos de aquí aquí así y para estar alineados con esta que llevamos hecha cogemos otras dos gomitas amarillas sin nada y las pondremos aquí así ahora cogemos una gomita verde por ejemplo bueno yo he cogido verde vosotros si queréis ponerle otro color el caso es hacer los ingredientes de la pizza cogemos dos gomitas amarillas pasaremos la gomita a la que le hemos dado tres vueltas de color verde y haremos lo mismo que con la roja pondremos por ejemplo bueno la voy a soltar para que lo veáis mejor meteremos el dedo así y pondremos de aquí a aquí pondremos dos gomitas amarillas en el centro dos gomitas amarillas en el otro extremo y nos iría quedando esto y ahora vamos a hacer vamos a poner otro ingrediente por esta fila de aquí cogeremos otra roja le daremos tres vueltas cogeremos dos gomitas amarillas pasaremos a la que le hemos dado tres vueltas quitaremos de nuestro ganchillo y pondremos de aquí a aquí así y ahora estos dos eslabones que quedan pues las pondremos solo de amarillo así y así bueno para que os hagáis una idea ahora ya tendríamos hecho esto vale ahora vamos a hacer esta parte de aquí cogemos dos gomitas marrones otras dos y otras dos y ahora lo que vamos a hacer van a ser estos bordes para que dé la sensación de triángulo cogemos una gomita marrón le daremos tres vueltas en nuestro ganchillo cogemos otras dos gomitas marrones engancharemos pasaremos nos tiene que quedar esto y esto lo pondremos aquí en uno de los extremos y aquí repetiremos exactamente lo mismo cogemos una gomita marrón le daremos tres vueltas cogemos dos marrones engancharemos pasaremos la gomita a la que le hemos dado tres vueltas nos quedará esto y la pondremos aquí vamos a bajar un poquito para tener espacio tendríamos esto así que ahora lo que vamos a hacer va a ser poner nuestro cierre cogemos una gomita marrón en vuestros casos si no tenéis una gomita naranja le damos tres vueltas y ponemos aquí así y ahora lo que vamos a hacer como veis para que no se nos abra vamos a poner una serie de gomitas aquí en el centro en estas clavijas para que no se nos abra la porción de pisa cogemos una gomita amarilla le daremos dos vueltas y pondremos de aquí a aquí así y esto lo repetiremos aquí en esta fila y en esta fila de aquí cogemos una gomita amarilla le daremos dos vueltas bueno una vuelta mejor dicho perdona y la pondremos así y ahora cogemos nuestra gomita amarilla lo daremos de aquí a aquí y nos quedaría esto y ya tendríamos preparada nuestra porción de pisa para tejer en primer lugar tendremos que empezar por aquí por el centro porque como recordáis ya hemos puesto gomitas de aquí a aquí pues claro si empezamos a tejer estas se quedarían sueltas y quedarían muy feas así que lo primero que vamos a hacer va a ser tejerlas pero en vez de hacia arriba tejerlas a los laterales y ahora tejemos la otra estas gomitas lo que hacen así es darnos más volumen a la zona de lo que es el filo de la pisa los bordes y ahora ya da igual como tejamos tenemos que ir en orden hacia arriba hasta llegar al final hasta aquí así que bueno yo voy a empezar por aquí por este lateral sobreviviremos esta marrón esta amarilla 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 y amarilla hasta aquí ahora subiré esta del otro lateral como teniendo creación así y de este extremo hacia el centro y ya solo nos quedaría tejer la parte del centro cojeremos nuestra marrón y subiremos la amarilla y ya nos quedaría el último elagón que será este bueno tendríamos que tener esto ya lo tendríamos tejido entonces ahora giraremos nuestro telar meteremos nuestro ganchillo por aquí y lo sacaremos por aquí cojeremos una gomita amarilla subiremos y las pasaremos con mucho cuidadito por aquí a ver que lo acerque así así meteremos nuestro ganchillo y ahora con mucho cuidadito metemos uno dentro de otro y ya estiramos ahora metemos nuestro dedito vaya que se nos escape porque vaya que no hagamos bien el nudo cogeremos lo ayudaremos de otro ganchillo como en mi caso lo ayudaremos de otro ganchillo como en mi caso y ya iremos sacando así aparto esto aquí y ya tendríamos y ya tendríamos nuestro cachito de pizza nuestra porción de pizza esto podéis dejarlo podéis esconder la gomita como yo he hecho aquí o bien podéis dejarlo así a modo de si queréis engancharlo de llavero como queráis yo os voy a enseñar como se mete ¿vale? cojeremos por uno de estos lados meteremos nuestro ganchillo engancharemos la gomita e iremos escondiendo poquito a poco así así y a ver así ¿veis? como veis es súper sencillito y la verdad es que están súper graciosas así que bueno espero que os haya gustado y si es así ya sabéis comentad y me decís qué tal os han quedado ¿vale? pues venga nos vemos en el próximo tutorial hasta luego